Estamos en la zona de la calle San Martín, en dirección hacia lo que es la avenida Italia, donde está el Ministerio de Salud, tal como lo habían planificado. Los enfermeros autoconvocados están movilizando hacia ese lugar, hasta tanto puedan obtener respuestas favorables a los pedidos principalmente de mejora salarial, como otros pedidos que ya de hace tiempo vienen sosteniendo y que no fueron considerados después de lo que es el trabajo realizado durante la pandemia. Enfermeros del Hospital Pablo Soria, Materno Infantil, Centros de Atención de los Barrios, también de Palpalá y otros lugares denominados autoconvocados, están solicitando mejoras salariales, mejoras laborales, definición en su tarea, más que nada para poder seguir trabajando de manera tranquila. Bueno, son algunos de los ejes de esta convocatoria que comenzó a las 10 de la mañana en la puerta del Materno Infantil y después del Pablo Soria, y comenzaron a marchar hacia lo que hace el Ministerio, bajando por San Martín. Estuvieron por un tiempo en lo que es Casa de Gobierno, que tiene una custodia policial importante, y después comienzan a marchar hacia lo que va a ser el centro de esta convocatoria, que es la zona del Ministerio de Salud de la provincia.